La han quemado así, me ha dicho dos veces, se ha orinado en la camión y me han dicho, radrillo calentable, eso es bueno para eso, calentable, mira, me lo está, me lo está, va a olorear mi colchón, mira cómo me lo estás haciendo, y ya, radrillo calentable, me ha dicho a la fuerza, me ha dicho calentar, así, pegándome, así, cada vez me pegaban, me botaba a la calle, ni siquiera no me pagaba, porque la he hecho sentar, y yo he dicho, caliente está, no, mira cómo va a estar caliente, así la ha tocado, y de sus bracitos ha gasado, mi hijita chillaba harto y lloraba, está caliente, padrino, está caliente, por favor, decía. Cada día me lo pegaba con cinturón, moretes me lo dejaba en sus piernitos, moretes me lo dejaba, cada día me lo pegaba, me lo odiaba, un pedón me lo hacía sentar, en la tienda también, no se movía nada de ahí, cuando se mueven le pegaban también, en esa galería lo que he trabajado, todos me han visto. Joyeros, por eso están haciendo todo esto, y aquí están las cremas, aquí están lo que estamos llevando nosotros, tenemos facturas, cómo va a decirnos así, queremos justicia para la cholita, queremos que se le devuelva a la niña, solo estamos pidiendo que se le devuelva a la niña, ha sufrido amenaza la cholita, lo que nos cuenta es grave.